¡Hola, hola, hola! Muy buenas a todos y a todas. Aquí Bandolero 7.0 y bienvenidos a Hogwarts Legacy. Continuamos aquí. Fuego y maldad. Poppy está esperando la zona más norte de Hogwarts. Escoba arriba, escoba abajo. De hecho, hemos llegado en escoba. Venga, vamos allá. Nivel 29, de acuerdo. A punto de subir al 30. Bueno, vamos allá. Un montón de secretitos aquí en Hogwarts. Ok. Está estupendamente en Iwin. Eso, Iwin. ¿Tiene esto algo que ver con que Rootwood y Harlow fueran a por ti en las tres escobas después del ataque troll? Algo así. Pero de momento me preocupa más lo que has oído que están haciendo los furtivos. De acuerdo. Pero espero que me digas... El cazador es furtivo, ¿vale? No mucho, la verdad. Claro, los animales fantásticos. Hay que salvarlo. Por aquí, quizá encontremos pistas de lo que hacen. Ah, antes de que se me olvide. Si conoces a mi abuela, este viaje nunca pasó. Ok. Vale, no. Hay que decirle nada a la abuela. Muy bien. No te preocupes, Poppy. Si algún día conozco a tu abuela, no diré ni una palabra. Normalmente le cuento todo. Es mi mejor amiga después de Iwin, pero sabe lo que me provocan los furtivos. Creo que le preocupa que haga alguna imprudencia. Una chica animalista. Por aquí. ¿Quién le habrá dado esa idea, dice? Venga, vamos para allá. ¡Lumos! No me hace falta, pero bueno. Mira la ratilla. ¡Ah, y la ratilla! Ha llegado la nieve aquí a Hogwarts, ¿de acuerdo? ¡Ojo! ¡Centauro! ¡Otro que guapo! ¿Me atacará o qué? Espero que no. ¡Uh, hay más de uno, eh! Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Este es el territorio, ¿vale? ¡Ojo! ¡Uh! Veo tres. No, no, nosotras no. Si acaso lo que queremos es detenerlos. Por vuestro bien, espero que sea cierto. Los nuestros están perdiendo la paciencia con los furtivos y sus colaboradores. Ok, nosotras no. Vale, vale. Esto está en defensa también de los animales. Vamos, Poppy, tírale. Tírale, Poppy. Los centauros no tienen mucho cariño a los magos y los furtivos no ayudan, precisamente. Pero, ¿por qué pensaría que tenemos algo que ver con los furtivos? Vi que los furtivos estaban hablando con algunos vecinos de Hosnid. No sé por qué. Quizás por eso los centauros estén racelosos. Pues nada. Cogemos esto por aquí. ¡Eh, cuidado! Ya nos vamos de la misión. Ahí. Vámonos. A ver dónde nos lleva. Poppy. A ver si salvamos al Feni o algo. Tengo ya un montón de animalitos, ¿eh? ¡Eh, eh! ¡Ostras tú! ¿Pero esto qué? ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, el duckboard esto! Cuidado, cuidado. Vale, me llevo sanguigualas por aquí. Me han echado ahí algún veneno o algo. Para allá no voy a poder ir. Ahí hay un cofrecillo. Pero esta no me va a dejar ir. Bueno, cobro sanguigualas. Muy de moda ahí en la Edad Media. Madre mía. ¿Qué tal la gana de ponerse una sanguigualas? Hongos de estos tengo un montón, ¿vale? Sombrero de hongo saltarín. Pero bueno, está muy guay el juego, ¿eh? Vamos corriendo aquí. ¡Vead! Ahí con la pedrecilla. Otra vez. Haciendo la rana. Estoy aquí intentando coger sanguigualas. Hay cositas por ahí también. Algo tendremos que hacer por aquí, ¿vale? Venga, a ver qué nos cuenta la Poppy. ¡Popi! Un escudo. ¡Oh, qué indicio! Tiene hasta por aquí. Vamos para allá. Esto que investigamos. ¿Por qué no se llevarían sus jaulas consigo cuando se fueron? Vale, jaula de... Para atrapar animales. Nosotros tenemos un saquito ahí. Que los metemos ahí y los... Los salvamos, ¿de acuerdo? Ok. Nada de furtivo. No queremos furtivo. Aún está humeante. Esto está fresco. No pueden haber ido muy lejos. Pues sí. Ah, yo me llevo todo por aquí, ¿vale? Bufanda. Anteajos. Nada, eso es... El hacha que lleva sola. Algo más tiene que ver. A ver. Este de aquí. La piel o algo. La tela. Ah, metal duende. Vale. Sí, sí. Además muy grande. Venga. Me llevo aquí una cervecita. De mantequilla. Ah, qué rica. La cerveza de mantequilla. Vamos. Sí, sí. Ok. Estoy haciendo también las pruebas de Merlín. Por ahí, por el mapa. Las que puedo. Porque hay un montón de cositas por ahí. Venga, seguimos. Aquí ya hay enemigos. Por ahí abajo. Vale. Uno, dos, tres, cuatro. Cuatro por lo menos. Cinco. Hay cinco, seis. Desilusionador. Pues sí. O quizá algo menos discreto. Desde aquí es difícil saberlo. Inspeccionemos mejor el terreno. Entra en la tienda, dice. Aquella tienda. A ver cómo llegamos por allí. Habrá que bajar por el camino y tal. Venga, vamos por ello. Voy a lanzar aquí unas colas masticadoras chinas que van a flipar. Y pongo el desilusionador. De acuerdo. Venga. La aproximación silenciosa es lo mejor. Hombre, claro. Ataque sigiloso. A ver, supongo que por allí no me dejará ahí, ¿no? Venga, vamos uno por uno y... Ahora te lo voy a decir yo, tío. A ver. Que no nos detecten, ¿de acuerdo? Me corre un poquito a ver si puedo. Este por aquí. Este por aquí. Tenemos otro que no nos detecte. Cuidado que hay dos. Bueno, ahora va. Muy mala decisión haberte dado la vuelta. Sí, ¿verdad? Corre, 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 corre. Bien, bien. Queda bueno por ahí. Atrás. La izquierda allí que está ahí un poquillo despistado. Vamos a por ahí. Listo. Vale, ataque sigiloso. Viene muy bien. Ahora sí me voy llevando todo lo que pueda. Me informe escolar. Que no, acá es que hay allí. Que no me deteste. Y vamos por ahí. Venga, para tu casa. Que ha ido todo. Buena estrategia. Modo de averiguarlo. Ok. Aquí un par de cofrencillos. Un montón de carruajes por aquí. Un bolsito de estos tengo yo para atrapar los animales. Venga, vamos a ver. A la tienda. De los furtivos. Ok. Ojo. Pelea de dragones. Otra, cada vez me sorprende más este juego. Otra, qué guapo, tío. Cómo mola. Lo manejan con el collar. Vale, vale. Es la magia duende esta. Otra, qué guapo, tío. Tiene aquí una pelea de dragones clandestina. Es un recinto de lucha de dragones. El centro, con la cuerno. Así lo liberamos. Con la cuerno. Por eso los furtivos andaban tanto por Hosni. Seguro que hacían apuestas y corrían la voz. A juzgar por lo lleno que está esto. ¿Cómo pueden disfrutar de esto? No me extraña que los centauros se indignen con los magos. Debe de haber más dragones aquí. Los furtivos son demasiado avaros como para tener un recinto de lucha con solo dos de la guerra. Aprovechemos que estamos mostrando las peleas y echemos un vistazo. Pero con discreción. Qué lista es la popi. Bueno, voy a estar otra vez. Investiga el centro con la cuerno. ¿Sin que me veo o qué? Tengo que matarlo a todos los guardiáticos. ¿Qué pensaba Víctor para hacer un... Battle Royale. Battle Royale Champions League. A ver. Aquí no podemos. Seguimos. No sé para dónde, ¿vale? Hostia, qué guapo, tío. Cómo pelear a los dragones. Cómo mola. ¿Para dónde voy? Esa por esta puerta, tío. Vamos a abrir. A ver. Por aquí. Por aquí. A ver, hay algo por aquí. Detrás. No puedo poner el lumo, ¿vale? No parece que haya nada. De luz. Allí sí tenemos enemigos. Duendes. Ojo. Algunos de tus hermanos piensan como nosotros. ¿Se unirán a nuestra lucha? Están de espalda. Vamos para ello. Dicen que nos pasamos de rosca. Que con violencia no conseguiréis... Ahí, los dos. A la vez, ¿vale? Ves. Como veis, todo el equipo es peor que el que yo llevo. A ver, este es un rastrado furtivo. Venga. ¡Eh, eh! ¡Corre! 38 de 70 llevo ya. Venga, seguimos. ¿Quién irá ganando? Vamos para arriba. A ver. 18 metros. A ver, tienen aquí más animales. Parece un hipogrifo de estos también. Como el Iwin. ¿Esto es una cabra? Era para echarle de comer a los dragones o algo. Qué guay. Como mola. Vale, aquí tenemos más enemigos, eh. A ver. Habla con Poppy. ¿Has oído a esos duendes? Ranrock y los furtivos deben de estar conchavados. Conchavado. ¿Qué está pasando ahí abajo? Vamos a ver. ¡Ojo! Están torturando. Se está resistiendo un montón. Pues poco habrá podido hacer, encadenada como esta. Ponemos la balanza a su favor. Hombre, claro. Vamos a liberarla. A la dragona. Llega el dragón cautivo. Vamos. A ver. O el levioso. Tengo el otro. Bueno. Lo abrimos. Por aquí. A ver. Yo qué lento voy. Sobre todo sabiendo lo que planearán hacer con él. Uh, el ébrido ese es chungo, eh. Como la manzana. A ver. Hay que hacernos con el huevito. A ver. Aquí. Aquí. Lo tenemos. Listo. Si yo nadie abriendo cerraduras. Venga. Tenemos el huevito. De dragón. Está todo guapo, eh. Venga, azulito. Venga, lo tenemos. Tengo el huevo. Ya estás. El factor sorpresa solo nos dará unos segundos. Vale. Pues aprovechémoslos. Uno de oro. Madre mía. Y una poción. Aquí no pensé que haya más nada, ¿no? Sí. Pues sí que hay cositas por aquí. Un momentito. Bajamos todo esto por aquí. Vale. Este no me deja. Ahora. Ahí. Vámonos. Ahora sí. Otra poción. Ahora aquí. Y más dinerito. Venga, a ver esto. Vale. Me vas a detectar. Vamos a tener aquí una buena batalla. Vamos, lío. Hacerme suerte. Terrifico, total. Ya me han visto. Ya me han visto. Dios. ¿Levioso? Te voy a dar ya aquí, nervioso. Toma. Me ha pillado, me ha pillado esta deslevioso. A ver. Toma ese. Lo que le he dado. ¡Eh! ¡Trauelo! Ese sí me ha atrapado. Mira, por acá. De ahí arriba. Flipendo te voy a dar ya a ti. Toma. Y toma, desmayú ahí. Bueno. Vamos. ¡Ostras! ¡Ojo, eh! Vale, vale. Otra colchina de esta. ¿Qué más, qué más? Este mismo, el duro. Vale. Este también. Bueno, lo vemos. Este también. Vale, me lo vemos. Cuidado. Y ahora este. Este lo voy a echar aquí a trueno. Lo he lanzado, ¿qué? Sí. ¡Stop! Y empezamos con la guerra. Le reviento. Cuidado, eh. Uh, ahí me han dado, pero bueno. Me cubro aquí un poquito. Cuidado, cuidado, bueno. ¿Me meto por ahí arriba o qué? Le reviento ya. Toma eso. Toma eso. Y toma. Como mola. Ven, vamos por esto. Eh, cuidado. Ven para acá. Toma. Ahí, reventado. Eh. Tengo otro por detrás. Pues toma, Tom Pringo. Vale. Chúpate esa. Uf. Ven. Vamos, vamos. A liberar al dragón. Ah, vale. Curre. No. Sí, sí. Con el axio. Venga, vamos. Así nos hacemos amigos del dragón también. Ostras, qué guapo. Que sí, que sí. Venga. Odio a los maguitos. Adiós. Este se lo va a comer ya del tirón. Tiene hambre. Claro, no le da la onda de comer. Tenemos que ayudarlo, tenemos que ayudarlo. Cuidado, cuidado. Cuidado. Vale. Lo incendia todo. Ojo. Qué chulada. Estoy flipando. Flipendo. Vale, para salir por ahí arriba. Para buscar una salida. Se la indicamos, ¿vale? Para que se vaya. Venía. Lo liberamos. Lo hemos liberado. Tiene que saber que lo hemos liberado nosotros. Pero, vámonos de aquí, que esto se viene abajo. Y ahora me va a dar tiempo a coger más cofres. Venga, pero bueno. Así nos hacemos amigos del dragón. Un ébrido negro. Me parece que el huevo que tenemos es de ese dragón. O sea, que una dragona. Digo yo. Creo que supiera que tenían su huevo. No se habría marchado sin él. ¿Y ahora qué? No es que nos haya dejado. Habrá que devolvérselo, ¿eh? No sé. Hoy todo ha sido bastante inesperado. Los duendes, el recinto de lucha, por supuesto. Lo último que me esperaba era tener en mis manos un huevo de dragón. Y los furtivos nos vieron. Eso no puede ser bueno. A ver. ¿Debemos esperar problemas de los furtivos después de lo que hemos causado? Sería absurdo no esperárnoslo. No son precisamente indulgentes. Siento decir que seguramente tengas una diana aún más grande en la espalda por lo que hemos hecho. Bueno, no pasa nada. Como el dragón que liberamos se fue volando, ¿podemos quedarnos el huevo? Es mejor que esté en nuestras manos antes que en las de los furtivos. Pero creo que no deberíamos quedárnoslo. No podremos esconderle algo así a la profesora Weasley mucho tiempo. De acuerdo. Yo creo que mejor devolvérselo a la dragona. Pero bueno, ya la encontraremos. Si algo se les da bien a los furtivos es seguir a sus presas, que es justo lo que somos ahora. Ten cuidado, ¿de acuerdo? Nos veremos en el castillo. Mira, pues gracias, Poppy, por tu ayuda. Mira, pues nada, misión completada. Una maravilla. Me queda poquito para subir al 30, pero bueno. Está muy bien. Mira cómo se va la Poppy. Ahí tenemos unos dublos de estos, como se llame. Yo lo he visto, ¿eh? Estaban ahí. Sí, sí, sí. Ahí lo menos tres. Hay que andarse con cuidado. ¿Qué es lo que se va a hacer? ¿Qué es lo que se va a hacer? De su progreso a lo largo del trimestre. Una zareilla y luego volver a hablar con ella. Vamos a hacer aquí una pequeña lucha contra los dubbos. Esto me interesa. Va, va. Voltea un dubbos. Bueno, mientras espera usar su ataque y siglos... Me voy a atacar ya con el juego, a la semerea. ¿Cómo ocultas, no? ¿O qué pasa aquí? A ver. Estaba aquí como un poco... ¿Vale? ¿Vamos al agua? No, al agua no. ¡Mala idea, mala idea! ¡Mala idea, mala idea! ¡Ay, ay, ay! ¡Que viene! Me lo aprendió nuevo, el bombarda. ¡Ay, se me ha pillado, pero bien, eh! Son chungos los dubbos estos. ¡Vale! ¡Ay, que me he dado otra vez! ¡Vamos ahí! Son super chungos. Me voy a curar un poquito, ¿vale? Pues nada, por ahí hay un par de ellos más. ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Toma! ¡Este reviento! ¿Y tú qué? ¿Qué hará un poquito más? ¡A ver, cuidado! Un poquito de incendio. ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Espelear! ¡Confrindo! ¡Vaya! ¡Reventado! ¡Vale! ¡Cuatro de veinte! Pues nada, nos vienen muy bien las lenguas. Y ahí estaría, ¿vale? Cogemos esto por aquí. Así que tenemos que ir a por el dragón, a ver qué tal, ¿de acuerdo? Tenemos ahí muchas misiones. Pues nada, Peñita. Un saludito para todos. Aquí nos despedimos, ¿de acuerdo? Espero que os haya gustado. Nos vemos en la próxima, aquí con Bandolero Wizard. ¡Chao, chao!